Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Complejo de Máster, el blog que nunca duerme y hoy menos que nunca porque vamos a hablar de No te duermas, este juego de insomnio en la ciudad de la locura por Fred Hicks, que es un actor que, es un autor, actor no sé si es, que me gusta bastante, es un juego que, bueno, pues es de Evil Hat y como no podía ser de otra manera, pues nos lo ha traído con barba, bueno, podía ser de otra manera, pero en este caso no ha sido así, con barba suele traer Evil Hat, aunque no todos. Bueno, pues primero vamos a ver el jueguito, ¿no? Aquí tenemos, bueno, habéis visto el tamaño chiquitín, Lomo Pequeñito, es uno de estos juegos manejables de con barba, el juego pues es a blanco y negro, papel normal, aquí vemos, aquí tenemos pues la típica página blanca de con barba, aquí vemos las ilustraciones, son a blanco y negro, ¿no? La de Greyser, de esta, es una página completa, no hay muchísimas, pero bueno, cada capítulo suele tener una o dos, y bueno, pues una sola columna, este tipo de maquetación, diáfano, que en este caso como de papeles viejos y rotos, ¿no? Que Fred Hicks, que también es maquetador, pues le gusta, y bueno, pues este es el tono del libro, que además tiene, a ver si lo veo por aquí, tiene, veis aquí que tiene unas letras aquí escritas, ¿eh? No espero que las leáis, pero sí que veáis que durante todo el libro, pues hay letras escritas por arriba, por abajo, con mensajes extraños, oníricos y pesadillescos, que es de lo que va al juego. Bueno, pues al principio del juego, como habéis visto, empieza con una introducción, que es un juego de rol, aunque te dice que esto es un juego más para gente que ya sabe lo que es un juego de rol, aunque bueno, ya, en mi opinión, ya sabéis que es que si te gusta la ambientación del juego, cualquiera vale para empezar, y se inicia ya con la creación de los personajes, como buen juego indie que es, pues los personajes se crean de una manera así guay, respondiendo a cinco preguntas. Vale, cinco preguntas que tienes que responder, y eso crea tu personaje. La primera es, ¿qué te ha mantenido despierto? Porque en este juego se supone que interpretamos a unos tipos que se llaman los despertados, en oposición a la gente normal que se llaman los durmientes. Los despertados, pues han visto la realidad de nuestro mundo. Ya sé que eso puede sonar a mago a la ascensión, pero yo creo que las coincidencias acaban un poquito ahí. Se supone que en este mundo, pues hay unas personas que por algún problema en su vida tienen insomnio, pero ese insomnio ha devenido en que realmente ya no pueden dormir, no duermen nunca, pero en vez de morir, que es el lleno normal, se convierten en despertados y son capaces de ir a la ciudad de la locura, un reino pegado a nuestra ciudad durmiente, que es como se llama en este libro Nuestro Mundo, y que bueno, pues estos despertados pueden ver las puertas, una puerta, un callejón, una tapa de alcantarilla, ya que conecta con esa otra ciudad, la ciudad de la locura, y como ya no pueden dormir, pues se tienen que mover de un reino a otro, de una ciudad a otra, para vivir su vida, una vida que se va volviendo más extraña, más bizarra cada día que pasa. Bueno, pues como eso es lo que le une a todos los protagonistas de la historia, que es como se llaman aquí los personajes, pues la primera pregunta que tienes que responder es ¿qué te ha mantenido despierto? Porque aunque este insomnio sea un poco al final llega a ser metafísico y sobrenatural, se supone que tiene una base real, ¿no? Tu mujer te ha dejado, algún familiar ha muerto, tienes una enfermedad terminal, deudas de juego, te han despedido, no sé, cualquier cosa que le ponga un problema y que es importante porque será un poco la base también para contar historias. La siguiente pregunta es ¿qué acaba de pasarte? Y ¿qué acaba de pasarte? Es una pregunta importante porque no se refiere a qué acaba de pasarte ayer, sino qué acaba de pasarte ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera escena de una partida va a ser eso. Si tú dices ¿qué acaba de pasarme? Pues ha explotado mi televisor y han salido 50 enanos con motosierras, una cosa muy normal en este juego, pues esa va a ser la primera escena que narre el director de juego. Se supone que tiene que ser algo dramático, algo interesante. Si dices ¿qué acaba de pasarme? Que me acabo de sentar en un banco del parque. Hombre, pues eso no. Si dices ¿acabo de sentarme en un barco del parque con un revólver en la mano pensando si me vuelo a la tapa de los sesos o no? Ahí sí ves, ahí ya estás jugando, no te duermas. La siguiente pregunta es ¿qué hay en la superficie? Que lo que quiere decir es ¿qué aparenta ser tu personaje? No solo el aspecto físico, sino parece majo, parece duro, parece chungo. Es lo que tu personaje pues da a entender, lo que la gente ve cuando se cruza con él, un poco la primera impresión. Pero esta pregunta se le opone ¿qué hay dentro? ¿qué es realmente tu personaje? ¿qué esconde dentro de su alma? Y aquí el juego pues te dice, te recomienda que intentes poner algún oscuro secreto, algo que no quieras que nadie sepa. Algo turbio ¿no? Porque eso va a dar juego durante la partida y además si estás en esta situación de insomnio debe ser porque hay algo dentro de ti que no es tan bonito. La siguiente pregunta es muy importante que es ¿cuál es tu camino? Que básicamente es ¿cómo quieres que termine la historia de tu personaje? Te recomiendan que digas algo como un objetivo como a corto plazo y uno a largo plazo. Por ejemplo, quiero averiguar quién asesinó a mi padre. Mi objetivo a largo plazo es como después de morir mi padre me dio la bebida y estoy en la calle, pues quiero rehacer mi vida, volver a llevarme bien con mi familia y ser una persona normal y corriente. Bueno, sería como una cosa a corto plazo, un a largo plazo y sería un poco el objetivo de la vida de tu personaje. Lo siguiente que hay que hacer es anotar el valor de disciplina de tu personaje, que esto en realidad es para todos igual, es un 3. Simplemente tienes que poner disciplina 3, todo jugador cuando empieza pues tiene disciplina 3. La disciplina de este juego significa el número de dados blancos, ya hablaremos del color de los dados, el número de dados blancos que tira tu personaje. La disciplina es un atributo que vale para todo, aquí no hay trepar, correr, destreza, nada, aquí solo se tira disciplina. Cuando tienes que hacer algo tiras disciplina. Como digo, los despertados tienen 3 y las personas normales se supone que tendrían 2, porque los despertados son gente especial. La disciplina es lo bueno que es tu personaje imponiéndose a situaciones dramáticas, así que ya digo, siempre tirarías esos 3 dados. Luego hay que elegir las respuestas. La hoja de personaje tiene unas casillas, mira aquí las podemos ver, unas casillitas aquí que pone respuestas. Son 6 y bueno, tú tienes que elegir 3 de ellas. Puedes elegir, hay 2 tipos, luchar o huir. Y tienes que elegir 3 de ellas, pueden ser 3 del mismo, 3 de huir, 3 de luchar o 2 y 1. 2 de huir y 1 de luchar, 2 de luchar y 1 de huir, eso como tú quieras. Eso quiere decir que cuando las cosas se pongan realmente chungas, tu personaje tendrá que tomar una de esas decisiones que aparezcan en tus casillas. Con lo cual, si pones 3 de luchar, pues ya sabes que cuando las cosas se pongan chungas, tu personaje siempre va a luchar. Si pones mixtas, pues sabes que por lo menos al principio tendrás alguna opción de decidir si luchas o huye, ¿no? Bueno, después de elegir las respuestas tienes que elegir los talentos. Que aquí es cuando cada personaje se diferencia, digamos mecánicamente ya unos de otros a lo que le da el toque a tu personaje. Hay 2 talentos, el talento de agotamiento y el talento de locura. El talento de agotamiento tiene que ser algo que cualquier humano puede hacer pero que tú haces mejor. Puede ser correr, corres como un atleta olímpico, ¿vale? Pero cualquiera puede correr, puede ser disparar. Disparas mejor que nadie pero cualquiera puede disparar. Ese es tu talento. Lo hablas con el máster, él te da la aprobación y lo único importante es que estén equilibrados entre todos los jugadores. Y después está el talento de locura, que esto ya es algo sobrenatural, algo que un ser humano normal no puede hacer. Pueden ser poderes como lanzar rayos, transportarse, ser invisible, cualquier cosa que te inventes y que el máster te deje. Tendrás que negociar con él también cuántos dados de locura, que esto se activará con dados de locura, tendrás que usar algunos poderes como a lo mejor puedo ver a kilómetros de distancia. Bueno, pues te dice el máster, ¿vale? Con un dado pues ves un kilómetro, con dos, dos, con tres, diez, ¿vale? Algunos, el máster te tendrá que decir cuántos dados tienes que usar o tengo regeneración. Y te dice, vale, regeneración pero eso es muy tocho, para eso siempre tendrás que usar tres dados de locura. Tienes que hacer esa negociación con el máster. Bueno, pues así ya está, así se ha creado tu personaje. Y en el siguiente capítulo, en el siguiente capítulo, pues ya empezamos con las reglas del juego. Vale, cualquier tirada en este juego es una tirada enfrentada. Hay que decir que no te duermas, es uno de estos juegos que dice que solo tires cuando sea dramático, cuando la historia avance. Que no se tira para subir un árbol, se tira para subir un árbol si estás escapando de una pesadilla que te va a comer. Entonces sí, ¿no? Si no, no. Bueno, entonces, cuando hay una situación en la que se requiere una tirada, algo que decide el director de juego, pues él te enseña cuántos dados de dolor va a tirar. Los dados que tira el director de juego se llaman siempre dados de dolor, ¿vale? Eso tiene dos, da igual el color que sean, eso no importa. El director de juego siempre tira unos dados iguales, que son los dos de dolor. Entonces él te dice, pues normalmente van de uno a doce, por así decirlo. Uno a catorce o yo qué sé. Diez ya, por encima de diez ya la cosa está muy chunga. Hay algunos monstruos aquí que tienen doce dados de dolor. Bueno, pues más de diez ya es chungo, ¿no? Uno es una cosa trivial y a partir de diez ya son cosas muy, muy chungas. Y bueno, pues es la dificultad, por así decirlo. Para subir a este árbol hipotético, pues te dice, pues, tres dados para subir a este árbol. Entonces tú tienes que tirar con tu disciplina. Ya hemos dicho que tienes tres dados de disciplina. Si no te ha pasado nada malo, tendrás tres. Si no, puede que tengas menos. Pues tú tirarías tus tres dados contra los tres del director de juego y el que saque más éxitos gana. ¿Cómo se consiguen éxitos? Un éxito en este juego es cualquier dado que arroje un resultado de uno, dos o tres. Se cuentan cuántos unos, cuántos doces, cuántos treses hay en la reserva del jugador y en la del director de juego. Y si el jugador obtiene los mismos, gana. Y si obtiene más, por supuesto, gana. O sea, que el máster solo gana si obtiene más éxitos que el jugador. Si gana el jugador, pues él determina lo que ocurre. Y si gana el director de juego, él determina lo que ocurre, que siempre tendrá una consecuencia negativa para el personaje, ¿no? Que normalmente será o se agota, o tiene que marcar una casilla, o tiene que desesperarse. Siempre va a pasar algo cuando pierdes, siempre pasa algo malo para tu personaje. Pero cuando ganas también puede pasar algo malo. Porque hemos puesto el ejemplo más simple, el ejemplo en el que solo tiras disciplina. Pero esto quiere decir que no estuvieras agotado, que no tuvieras ningún dado de agotamiento. Los dados de disciplina son blancos. Los dados de agotamiento son negros y los dados de locura son rojos, ¿vale? Esos son los tres colores de los dados de este juego. Puedes cambiarlos por otro color. Lo único importante es que la reserva tenga tres tipos de dados. Bien, los de disciplina son tres y te citan siempre. Los dados de agotamiento son los dados que representan los puntos de agotamiento que tienes en tu hoja de personaje. Todo personaje empieza sin puntos de agotamiento. Está tranquilo, no está cansado, vale. Pero cada vez que haces una tirada tú puedes decidir subir en un otro agotamiento. ¿Esto por qué lo haces? Es como en otro juego la fatiga. Sumas un dado negro y con lo cual, pues claro, tienen más dados y puedes conseguir una dificultad mayor. Pero te vas cansando porque ese dado negro que sumas ya se queda ahí para siempre. Ya es un punto, bueno, para siempre. Podrías descansar o podrías recuperarlo, pero en principio, pues te vas a quedar con él hasta que lo puedas desechar, ¿no? Te vas cansando. Cada vez que haces una tirada en una escena distinta, pues puedes subir, ¿no? Si ya tenías uno, puedes decir, no, pero es que uno es poco. Venga, lo voy a subir a dos. Y sumarías otros dos dados negros para, imagínate, este árbol que estábamos trepando, pues lo intentamos con un poquito de agotamiento, ¿no? Bueno, pues ya digo, cada vez que tiras puedes sumar uno de estos. Y luego están los dados de locura, que cada vez que tiras puedes sumar de uno a seis, los que quieras. Los dados de locura se van. O sea, una vez que los usas, después se van. No son como los de agotamiento que se quedan, que van cansando al personaje. No, estos en principio se van, pero cada vez que los usas hay riesgo de que te vayas volviendo un poco tarumba. Y bueno, pues quiero decir, que tampoco son gratis, ¿no? Bueno, pues entonces imagínate que para subir a este árbol no nos hemos conformado con nuestros tres dados. Sino que hemos puesto, venga, uno de agotamiento. Normalmente el primero de agotamiento cae rápido. Y después decimos, venga, hay uno de locura, por si acaso, porque es que me quiero escapar. Pues tiramos y en realidad es lo mismo. Ver quién tiene más éxitos que el director del juego, ¿vale? Y si tenemos iguales ya sabemos que ganamos. Pero en toda tirada, ya se usen más reservas o no, hay que ver qué reserva domina. ¿Qué reserva domina entre disciplina, agotamiento, locura o dolor? Evidentemente, siempre, por lo menos siempre va a haber disciplina y dolor y hay que ver cuál de esas reservas domina. ¿Qué quiere decir dominar? Pues en cuál de esas reservas ha aparecido el resultado mayor. Pues no en un dado de 6, el resultado mayor sería un 6, sino un 5, así. Si se empatan entre las reservas, pues con el siguiente dado mayor se desempata y si no, pues con una tabla de desempate que de aquí, vamos, que te pone un orden de las reservas y ya está. Siempre tiene que dominar una, ¿vale? Impepinablemente. Entonces, la reserva que domina va a crear un efecto adicional en el juego. Por ejemplo, lo mejor que te puede pasar es que domine disciplina, ¿vale? Porque si domina disciplina se supone que mantienes la situación bajo control y además tiene un beneficio para ti. Si domina disciplina te vas a poder quitar una marca de esas casillas de respuesta o te vas a poder quitar un dado de agotamiento. Porque si acumulas mucho, pues evidentemente te pueden pasar cosas malas, ¿eh? Te puedes dormir, que en este juego es lo peor. Creo que ya lo he dicho, pero es bueno repetirlo. Y si gana, si lo que domina es agotamiento, pues ¿qué va a pasar? Porque si domina agotamiento, pues te vas a agotar más, ¿vale? Te vas a cansar más, con lo cual, pues claro, al poner agotamiento puedes agotarte más. Es un círculo vicioso que ya sabemos a dónde te puede llevar. Y si domina locura, pues tendrás que marcar una de esas casillas de huir o de luchar, ¿vale? Porque las cosas se han ido de madre y entonces pues algo de eso va a pasar. Y si domina dolor, si la que domina es la del director de juego, entonces, bueno, además de que lo peor, ¿no? Al pochungo va a pasar, el director de juego gana una moneda de desesperación. Hay que decir que el director de juego fantasy tiene como dos cuencos. Por aquí decirlo te dice uno blanco y otro negro. Entonces, cada vez que domina dolor, hay unos tokens por ahí y al final, cuando se termina la acción, al final del turno, por así decirlo, pues pone uno de esos tokens en el cuenco negro, en el cuenco de la desesperación. Esos son puntos que el máster va a poder usar para fastidiarte. Con lo cual, cuando domina dolor, sabes que acaba de ganar el máster un recurso para fastidiarte después, ¿no? No en esa misma tirada, pero a partir de la siguiente. Con lo cual, pues también es una cosa chunga, ¿vale? ¿Qué pasa cuando estás muy cansado? Se llama colapsar. Cuando consigues, cuando llegas a seis puntos de agotamiento, lo que sería seis puntos de agotamiento, realmente lo que tu personaje hace es caerse dormido. Al final de esa escena o en medio de esa escena, tu personaje se cae dormido y eso puede ser la muerte del personaje directamente. O por lo menos, si el personaje se duerme, quiere decir que por lo menos va a estar un día dormido. Un día en el que sus compañeros le tendrán que proteger porque cuando un despertado duerme, se crea una paradoja y todas las pesadillas son atraídas hacia él. Todas las pesadillas van a ir a por él, con lo cual tendrán que defenderle sus compañeros si no quiere que muera directamente. Además, cuando te despiertes, tendrás una secuela. Las secuelas es que perderás un punto de disciplina hasta que pases otra vez tanto tiempo despierto como el tiempo que pasaste dormido, que eso lo dice el director de juego. Con lo cual estarás un poquito renqueante, por así decirlo. Y no solo eso, como has perdido una disciplina y te has puesto en dos, como cualquier tipo normal, pierdes el uso de tus talentos. Con lo cual, si estás un poquito fastidiado, hasta que consigas otra vez volver, te vuelves a subir la disciplina y vuelves a tener el uso de tus talentos. Es chungo y además es que directamente te puede matar. Depende como quieran máster. Después, ¿qué pasa cuando acumulas suficientes dados de locura? Pues, hombre, cuando ya hay más, ya hemos dicho, cuando ganas locura, pues tienes que poner casillas estas de huir o de luchar. Y son tres. Cuando ya has marcado las tres y tendrías que poner otra más, pues estallas. Estallas, te vuelves un poquito loco. De hecho, tu personaje tiene que representar que se vuelve Majara. Tiene un brote psicótico que lo puede interpretar un poco como quiera él. Y después de eso, lo que le pasa es que tu disciplina se reduce en uno y tu locura permanente sube en uno. Básicamente, cambias un dado blanco por un dado rojo. Con lo cual, vale, sigues tirando tres dados, pero tienes ese dado rojo que puede generar, que domina la locura y que te puede poner en esa espiral de volverte loco. De hecho, ¿qué pasaría si al final ya perdieses todos tus dados blancos y todos se volviesen rojos? Pues que en el juego te vuelves una pesadilla, te conviertes una pesadilla. Y has estallado ya de verdad, te has convertido en una pesadilla y ya te conviertes en un penejota y ya no juegas, ¿no? O sea que hay como, veremos ahí como dos maneras de morir. Bueno, pues esas son las reglas del juego. Ya digo que eso es independientemente de gane o pierda el jugador, ¿no? Siempre se tiene que ver quién domina. Y luego está lo de las monedas, ¿no? Ya os he dicho que esas monedas, cuando domina dolor, se pone una en el cuenco de la desesperación. Y esas las puede usar el director de juego. Normalmente el director de juego las usa para anularte un resultado alto en una reserva o para poner él un resultado alto en otra reserva, ¿no? Si él quiere que domine dolor, si él quiere que domine tal, pues tendrá que ganar una o como mucho dos monedas para hacer que domine la reserva que le dé la gana, que siempre va a ser una para fastidiarte, ¿no? Con lo cual, pues bueno, te puede hacer mucha culpa. Hay que decir que cuando el máster gasta una de esas monedas del cuenco negro, al final de la acción pasará al cuenco blanco, que se llama esperanza, ¿vale? El máster gasta monedas de desesperación y los jugadores gastan monedas de esperanza. Cuando hace algo malo, por lo menos sabes que después vas a poder tú hacer algo bueno. Es algo bueno que puede ser. Pues, por ejemplo, descansar. Cuando descansas, puedes gastar moneditas de esas para quitarte, pues, agotamiento o para quitarte incluso casillas de estar de huir, luchar. También puedes gastar cinco monedas menos tu disciplina actual para volver a recuperar un dado de disciplina. Ya sabéis, si los hubieras perdido y te hubieras quedado en dos o en uno, pues puedes gastar para recuperar. Y también puedes gastar una moneda en cualquier tirada para añadir un éxito, ¿vale? Con lo cual, un éxito de disciplina, claro, que son los buenos. Con lo cual, bueno, pues las moneditas también pueden ser útiles. Cuando un jugador gasta una moneda de esperanza, esa moneda ya se va del juego, ¿vale? No pasa a las negras que ya sería un compadre absurdo, ¿no? Lo que hace es que se va del juego, con lo cual, pues, ya no la va a poder usar más, ¿no? Bueno, pues, ya con eso sí que están prácticamente, pues, todas las reglas del juego. Como veis, no tiene mucha complicación. Es muy indie, pero con eso, pues, se narra cualquier cosa que quiera el director de juego y los jugadores que ocurra. El siguiente capítulo nos habla de, aquí tenemos, conflictos, resultados y narración. Y, básicamente, es, pues, unos consejos para cómo se usan las cinco preguntas estas de crear el personaje. Bueno, pues, cómo se usan para crear las historias, ¿no? Ya hemos dicho que el director de juego tiene que usarlas para crear las historias. Bueno, pues, al principio te dice que eso es el objetivo del juego. Y aquí, las cinco preguntas en juego te dice cómo crear escenas a través de esas cinco preguntas, ¿no? Que si flashback, que si la revelación final, que si la resolución. Y, bueno, pues, más o menos eso. Luego hay un ejemplo de juego, este corriendo entre el humo, que es, básicamente, pues, el típico ejemplo de trocito de partida. Y ya entramos en la ciudad de la locura, que es el capítulo de ambientación. Bueno, la ciudad de la locura es, ya digo, un mundo aparte del nuestro. Es una ciudad donde siempre es de noche. Es una ciudad donde puedes encontrar cualquier persona, cualquier elemento arquitectónico, cualquier objeto de los últimos 150 años, ¿vale? No tiene cosas medievales o egipcias, sino, bueno, más o menos desde el final del siglo XVIII hasta ahora. Y es un mundo oscuro, lóbrego, donde, pues, ahí está habitado por seres extraños, ¿no? Por ejemplo, los más normales de sus habitantes son los que se llaman los habitantes, que son humanos normales que por accidente han entrado en la ciudad de la locura. O sea, giraron por donde no tenían que girar, abrieron la puerta que no tenían que ser y entraron en la ciudad de la locura. Esos habitantes se convierten en, por así decirlo, en penejotas, en extras de la ambientación. ¿Por qué? Porque imagínate que, yo qué sé, que un taxista gira por donde no tiene que girar y acaba la ciudad de la locura. ¿Qué le pasará? Pues, una de las cosas que le puede pasar, la mejor, de hecho, es que se convierte en un habitante y entonces hará lo que está destinado a hacer hasta el fin de sus días. Es decir, si es un taxista, pues, será un taxista por siempre. Y, además, se modificará sus recuerdos para que no recuerde su otra vida y se dedicará todas las noches a hacer un eterno turno nocturno sin que se pregunte por qué nunca termina su turno, por qué no va a volver a ver a su familia, a sus hijos, nada. Seguirá haciendo lo mismo una y otra vez, ¿vale? Esos son los habitantes. Otra cosa mala que le puede pasar a un ser humano es que se convierte en una pesadilla. Las pesadillas son monstruos, son lo más peligroso de la ciudad de la locura. Pueden tener cualquier forma, normalmente formas absurdas, horribles, grotescas. Y las pesadillas están completamente locas, por así decirlo. O sea, tienen objetivos y buscan crear ciertos objetivos, conseguir ciertos objetivos, pero que no tienen nada que ver con un objetivo humano, no tienen nada que ver con algo que a nosotros nos pueda parecer normal. Sus objetivos pueden ser pintar todas las paredes de verde, matar a todos los pelirrojos, pues cualquier cosa que se les ocurra y, además, siempre lo van a hacer de manera cruel, expeditiva y sin ningún tipo de respeto por cualquier otro ser que pueble el mundo, con lo cual, pues, son bastante chungos. Y luego, pues, los que están por allí, evidentemente, son los despertados, que aunque no viven en la ciudad de la locura, porque se podrían convertir en pesadillas o en habitantes, y en principio no es muy grato, pues van de un lado para otro, para arriba, para abajo. Porque, en principio, pues, los de ambiente siempre pueden ir de un sitio para otro, ¿no? Nuestro mundo está sincronizado con la ciudad de la locura, salvo en la hora número 13. En la ciudad de la locura, entre las 12 y la 1, está la hora número 13, que es una hora en la que todas las puertas se cierran y nadie puede ir de un mundo a otro, ¿vale? Ningún ambiente podría ir de la ciudad de la locura al otro lado. Voy a beber agua porque... Tengo la garganta seca y esto no puede ser. Bueno, pues, durante esa hora es la hora en la que las pesadillas, que normalmente odian a los despertados, intentan atraparles a toda costa porque salen que no pueden escapar. Aunque, bueno, hay cosas buenas, como el extraño bazar, una especie de súper rastro, súper bazar, súper zoco, que hay en esa ciudad donde se puede comerciar con información, con objetos, y donde se puede vender y comprar cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa me refiero a la sonrisa de un niño, el recuerdo de tu mujer muerta, tus mejores años de vacaciones. Bueno, pues ese tipo de cosas son moneda de cambio en este lugar. La ciudad de la locura está dominada por una especie de alcalde que se llama el hombre Chincheta, si no recuerdo mal, que, bueno, pues es una especie de tipo obsesionado con la burocracia y que lo único que intenta es robar la vida poco a poco a los despertados, ¿no? Robarle los recuerdos de su infancia, robarle su hobby, ¿no? Aquello que le hace feliz hasta que les va dejando huecos. Tiene una especie de periodistas macabros que van, en plan 1984, orwelliano, tal, van cogiendo a la información de todo el mundo. Luego también un cuerpo de policía, ¿no? Los que son policías con la cara congelada en un rictus horrible, que tienen una llave de estar de cuerda como de muñecos de cuerda y que cumplen las órdenes del oficial de policía, el oficial TAC, que es un tipo con cabeza de reloj y que, bueno, pues siempre quiere que se cumplan las normas. Lo malo es que las normas van cambiando cada dos por tres y es imposible cumplirlas. Además, pues intentar cumplir muy bien las normas también puede ser un delito porque te estás pasando de chulo. Bueno, aquí prácticamente todo es un delito y siempre están intentando perseguir a los durmientes porque casi casi es imposible no cometer un delito, hagas lo que hagas. Hay un sitio horrible que se llama el Instituto. Ya sé que el Instituto es un sitio horrible, pero aquí es incluso peor porque hay una profesora horrible que convierte a las niñas en damas del odio y a los niños en pesadillas. Los tejados de la ciudad tienen un montón de puertas que conectan un sitio por otro y además, pues hay todos los aviones que se han perdido en el mundo están allí estrellados con sus pasajeros que no saben ni dónde están. Hay un cuerpo de... bueno, un cuerpo. Hay un montón de periódicos en el mundo y unos chavales hechos de papel que son los paperboys, los repartidores, que a pesar de que ellos mismos no son peligrosos, si te ven pueden meterte en los titulares y eso significa que pueden decir extra, extra, mañana este va a morir y si no haces nada para impedirlo, mañana morirás porque lo que ponen sus titulares se cumple. Y por debajo de la ciudad de la locura hay otro reino también incluso más extraño que son las madrigueras, un lugar donde se refugian las pesadillas más horribles pero en el centro del mismo hay un sitio más o menos tranquilo que es el reino de Cera, donde el rey Cera, un hombre vetusto con la cabeza como una vela encendida, pues tiene ahí su reino, tiene un montón de sirvientes que son humanos que han sido consumidos por la cera, ya no tienen rasgos, ya no tienen pasado y le sirven y tiene un ejército de caballeros ciegos con velas en los ojos que cumplen su ley, aunque el rey Cera no es malo, es el único personaje de la ambientación que más o menos se puede tratar con él. Y ahí también hay un montón de reinos extraños donde en cada uno pasan cosas a cual más raras. Como veis es un mundo bastante bizarro, bastante extraño y es un mundo en el que se tienen que mover las aventuras de nuestros héroes, eso sí, sin olvidarse ya sabéis nunca del mundo real. Bueno, pues el último capítulo es Juntándolo Todo, que bueno, pues con todos estos elementos extraños, las reglas, la ambientación, te dice un poco cómo hacer partidas al juego. Es un juego que está muy basado en la historia personal de cada personaje y entonces pues te da unas claves para cómo juntar a los personajes, sin que sea muy forzado, que sí, a lo mejor que sus preguntas tengan relación, o bueno, una serie de truquillos para que esto sea así. Y bueno, te dice lo que le puede pasar si se quedan en la Ciudad de la Locura mucho tiempo, cómo se crean pesadillas, porque todos estos seres de los que se ha hablado tendrían sus estadísticas de juego, sin embargo, bueno, en este juego las estadísticas simplemente es decir cuánto dolor tiran o cuánto dolor tiran para diferentes acciones y ya está, ¿no? Con lo cual pues es bastante sencillo. Y unas reglas para campañas, ¿vale? Que tiene pues unas reglas de experiencia. Que, este es un juego indie, ya sabéis que los juegos indies no suelen ser muy buenos o no les suele importar mucho eso de mejorar el personaje con la experiencia y este tiene una solución que a mí me ha parecido dentro de lo indie de las más chulas porque, bueno, se supone que al final de cada partida o durante cada partida puedes decir que adquieres una cicatriz, una cicatriz del alma, no tiene que ser una cicatriz normal. ¿Eso qué significa? Pues que te ha pasado algo muy importante. Por ejemplo, dices, me ha dado una paliza la pesadilla Burungi. Pues eso lo apuntas en tu hoja de personaje y quiere decir que a partir de entonces, durante la partida pues imagínate que te enfrentas otra vez a la pesadilla Burungi y tú puedes decir, eh, mi cicatriz vale para esto, ¿no? Sería como una especie de aspecto. Le pones una X en la hoja de personaje y eso lo que significa es que después de hacer una tirada puedes volver a tirar los dados de una reserva para, bueno, pues ese beneficio que te da. También las puedes quemar, ¿no? Eso es simplemente usarlas, puedes quemar, con lo cual los tacharías y eso lo que hace es que si la quemas y ya digo, en algo que tenga que ver con tu cicatriz puedes cambiar un talento por otro con lo cual de repente puedes tener un poder que antes no tenías o puedes obtener el beneficio de cinco monedas si no realmente tenerlas, pues poder gastar como cinco monedas con lo cual, pues, bueno, son beneficios chulos y ya digo, es una manera de que tu personaje mejore es una manera que mejore con cosas de ese tipo de aspectos y que, bueno, en cierto modo no den al traste con las estadísticas del juego así que me ha parecido gracioso. Y por último, después de este hombre que tenemos aquí tenemos las fuentes de inspiración que la verdad es que cuando me estaba leyendo este libro una de ellas me golpeaba poderosamente y yo creo que cualquiera que haya leído La Patrulla Condenada de Grant Morrison pues habrá pensado que este juego tiene muchísimo yo muchas veces he pensado en hacer un juego de rol de La Patrulla Condenada de Morrison y yo creo que este juego es lo más parecido, ¿no? Es uno de los primeros que cite, la verdad que es cierto También cita Midnight Nation de Straczynski que tiene algunas cosas también de Midnight Nation y es una muy buena inspiración aunque yo creo que es más bizarro Cita Neverwhere de Gaiman pero la verdad es que cualquier cosa de Gaiman yo creo que... Bueno, cualquier cosa no porque Gaiman tiene muchas cosas pero un rollo Gaiman no lo cita pero un rollo también Tim Burton aunque un poquito más de la pinza todavía puede estar bien De Tim Burton pasaremos a Alex Projects porque otra de las fuentes de inspiración principales que cita es Dark City, ¿no? Que, bueno, pues para mí es una película genial Y, bueno, luego cita algunos juegos de rol entre los que, bueno, pues destaco Sorcerer que es un poco la biblia de todos estos indies Así que, bueno, pues con esto termina tenemos el glosario y después ya sabéis que tenemos aquí a los mecenas y termina así nuestro No te duermas Un buen consejo dentro de esta ambientación Hay que decir que este, pues, es uno de esos juegos que a lo mejor no tenga la repercusión que merecen pero que deberían Si queréis ver una partida la primera partida de los rompemitos de este juego pues fue bastante chula y la verdad es que si os ha convencido la ambientación ya sabéis que abajo os dejo el link a juegos de la mesa redonda donde, bueno, pues lo podéis pillar que además, pues, este juego es baratito Pues nada, hasta aquí Complejo de Máster Hasta aquí No te duermas Nos veremos la próxima vez en algo que no sé, quizás hasta incluso es peor que la ciudad de la locura